Música Bueno amigos, como ustedes bien saben, el buen hijo vuelve a casa No mentira, es el caso de Ramón Hernández, quien regresa nuevamente a Navegantes del Magallanes Pero ahora como coach, ¿qué tal Ramón? Mira, gracias por la entrevista, bueno, contento de volver Jugué tres años aquí, que fueron muy bonitos, conseguimos dos campeonatos Y nadie, con esta organización tan buena, que es muy organizada Y que apoya a todo su equipo, desde la gerencia hasta el bad boy, recoge bate Pues siempre apoyan todo para hacer lo mejor que uno pueda Para ayudar al equipo de Navegantes para una final que es lo que todo el mundo anhela Sabemos perfectamente que el año pasado tuviste la oportunidad de estar al lado de Osvaldo Guillén Con bastantes pergaminos en el béisbol de Estados Unidos, como manager ¿Qué te sedujo para volver a Magallanes? No, mira, esta es una organización muy completa Yo pienso que ya yo, sabes, estuve con Bodiveira, estuve con Osvaldo Y ahora tener la oportunidad de aprender de Omar Porque es una persona que tiene toda la vida en béisbol Ha sido millones de cantidades de manager en todo tipo de categoría Ha sido campeón Y tratar de recoger lo que él sabe, su experiencia Pues recoger de tres personas Que han estado en el béisbol toda la vida Que han sido personas ganadoras Yo creo que eso me ayudaría a mí como técnico Que ahora es lo que soy Pues para ser mejor técnico Y tratar si un día más o menos Pues poder ser manager Pues tenerlo, recoger lo que ellos me enseñan Para que me ayude en mi carrera más adelante Más allá de esa buena defensiva Recordada de Ramón Hernández Tu inteligencia detrás del plato A veces que te vimos en la primera base Sabemos perfectamente lo buen bateador que fuiste ¿Qué te llamó la atención del bateo de Magallanes Que viste en este primer día de práctica para ti? Mira, muy buena Hay muchos muchachos jóvenes Hay que esperar muchos peloteros que faltan Pero lo mejor de todo fue la energía Con que la práctica Los muchachos hicieron la práctica Yo creo que tú ves la energía Y las ganas que ellos tienen El entusiasmo en practicar En hacer las jugadas bien En batear lo mejor que puedan En la práctica de bateo Tú lo ves concentrado Pues eso te apoya Y es lo que tú quieres Especialmente en la práctica Cuando están comenzando Porque muchos todavía no están en forma Pero al ver tú el entusiasmo y la energía Pues eso es lo que tú quieres en un equipo Ya eso te va llevando por un camino Que tú dices Bueno, esto está marchando bastante bien Ya que desde el principio Pues ves la energía que todos aportan Pues provoca a uno como técnico Ayudarle lo más que no pueda Esta es una temporada muy especial para el equipo Porque en el mes de octubre precisamente Llegamos a los 100 años de Magallanes Tú viviste momentos muy especiales con el equipo ¿Qué matiz tan importante se le suma a esa temporada? Bueno, imagínate Si lo planeo no pasa Llegar al año 100 de Magallanes Pues es una cosa muy bonita Ya que un equipo que cumple hace 100 años Quiere decir que Ha sido una organización Que ha estado siempre ahí Y apoya a su equipo Y que bueno Tratar de por lo menos llegar a la final Ya que después Que es lo que uno quiere Ya después tratar de llegar ahí Bueno Se consigue el título bien Pero lo importante es llegar ahí primero Y es algo muy especial Ya que todo el mundo aquí en Magallanes Lo sabe Y en Valencia también Y que más empeño queremos nosotros Que darle a esa fanaticada Pues un mejor espectáculo Y que ganemos juego Para que se den el lujo Y que digan que por lo menos El año 100 de Magallanes Pues llegaron a la final Eso va a ser inolvidable Por supuesto Nosotros estamos complacidos De tenerte nuevamente acá Con nosotros Y de verdad Que el mayor de los éxitos Para esta temporada Para el equipo Muchas gracias Muchas gracias por la entrevista Ramón Hernández A través de Magallanes TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!